Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. La mayoría de las cosas que suceden a nuestro alrededor dependen de nosotros. Y tener o no tener alegría, gozo, por ejemplo, es algo que no lo podemos ocultar. Se refleja en nuestra cara, como cuando tenemos dolor de muela. Por más que querramos, nuestro rostro refleja que hay dolor. Y lo mismo sucede con la alegría. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo, en la parte de Asia, que se encontraba bajo el dominio del imperio romano en esa época, él detalla su situación en la prisión. Y el apóstol se encontraba en arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Y aunque se le permitía recibir gente y predicar, no tenía permiso para salir. Pero había un guardia que lo vigilaba de día y de noche en esa casa. Tal vez ese hombre leyera cada una de las cartas que él enviaba, o quienes lo visitaban, él podía escuchar esas conversaciones. Y, por ejemplo, en la carta que escribe en Filipenses, en el capítulo 1, Pablo escribe, además, mis hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pablo sabía que algo bueno podía atravesar y, si de él dependía, iba a ser intencional a la hora de tener cada charla o de escribir sus cartas. También él decía, de modo que me gozo y me seguiré gozando. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? Este hombre estaba preso. Este hombre no tenía la libertad, no podía vivir como quería. Y, si bien estaba en una casa, no dejaba de estar preso. Pero él entendía que ese lugar era parte del propósito. Y nosotros, obviamente, que nos podemos preguntar cómo puede ser que este hombre pueda estar contento, o alegre, gozoso, en toda situación, incluso estando preso. Y la primera respuesta la podemos encontrar en otra de las cartas que también él escribe. Pero en esta oportunidad se las escribe a la iglesia donde él estaba, ahí en Roma. Y en Romanos 8, 38 y 39, Pablo dice, Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Esto a él le daba gozo, le daba alegría. De saber que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno, podrían separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el primero de los tres puntos maravillosos que habla en estas líneas es el gozo constante del Señor. Y de esto se trata, confiar ciegamente en el amor de Dios. Y eso nos da a nosotros la clave, eso a nosotros nos da la alegría de saber que podemos confiar en Dios. Y esa confianza nos da seguridad, que nada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada en este mundo, no hay nada que pueda hacer que Dios nos deje de amar. Y esto es maravilloso. Y es simplemente tomar la determinación o elegir, ¿no? Creer y que esto dependa de nosotros también, creer que Dios nos ama. Y ese amor es incalculable, ese amor es incondicional. Y esa es la clave principal, donde se pueda asentar una vida de gozo, de una vida plena en Dios. La Biblia dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y esto es maravilloso. Poder tomar ese amor y saber que en nosotros se convierte en alegría. Se convierte en un gozo supremo, que nos hace disfrutar la vida. Y esto de disfrutar depende de cada uno de nosotros. No de las circunstancias que están a nuestro alrededor, sino como nosotros vamos a tomar esas circunstancias. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de estar vivo, de estar viva. Y de saber que el amor de Dios te alcanza ahí donde estés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!